Chavales, he conseguido la skin Iconic de forma gratuita, ¿vale? Como veis, pues es totalmente funcional, ¿vale? O sea, le puedes hacer hasta los gestos y todo, ¿vale? Y bueno, si queréis saber cómo lo he conseguido, dejar un buen like, si llegamos a más de 10 likes, os digo cómo conseguirlo de manera gratuita y real, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, ¿vale? Además de otras skins, ¿vale? Así que nada, un saludito, suscribirse, dejar un buen like y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.